¡Hola a todos chacos! En un nuevo vídeo de FIFA 19 y hoy como estáis viendo en pantalla son las 7 de la tarde ya y han salido nuevos SBC chicos, esperamos que saliera algún SBC bueno, algo como un trueque o algo así pero chicos no ha salido, eso voy a enseñar lo que ha salido ahora pero primero voy a enseñaros los objetivos diarios como siempre por si alguien quiere hacerlos o simplemente por curiosidad gana un partido de Vision Rivals, compra un atacante en el mercado preferible, esto dará cambios de posición y eso lo hacedlos como siempre marca un gol con un jugador español, defensa de cabeza en Squad Battle, marca de cabeza con cualquier defensa en Squad Battle y da 4 asistencias de gol con pasa al huevo con un jugador único de la Champions en Rivals ¿Qué nos dan? Un sobre pequeño de jugadores electros, o sea una basura de sobre para tener que hacer 4 asistencias con un jugador de la Champions en Rivals o sea, lamentable, la verdad es que lamentable, los desafíos de semana siguen siendo los mismos, todavía no lo han actualizado lo actualizan mañana, viernes y Derky, ¿qué ha salido de SBC? pues chicos, el SBC que ha salido es partidos de Marquesina no ha salido nada sobre los jugadores trueque, ninguna liga nueva, no ha salido nada simplemente los partidos de Marquesina y bueno, voy a enseñaros cuáles son, qué sobre tan y tal, porque ya es lo único que queda por enseñar hoy Selfie vs Selfie W supongo que serán los dos de la misma ciudad y es como un derbi o algo así y no tan sobre jugadores plata premium, o sea, una basura si tenéis jugadores del FL Championship, pues venderlos porque os podéis forrar fácilmente FL Championship es la segunda o la tercera liga ingresa, no lo sé pero si los vendéis os podéis forrar porque los están pidiendo para este SBC y seguramente estén caros ahora Atalanta vs Inter de Milan, ¿qué piden? pues, nos damos sobre jugadores plata, o sea, lamentable piden tres jugadores italianos donde la serie A, si tenéis plata por ahí de la serie A, plata brillante así podéis venderlos porque también van a estar caros debido también al SBC de la liga Chelsea vs Everton sobre Oro Jumbo lamentable, jugadores de Chelsea vs Everton supongo que los jugadores así de plata o de oro no brillante de los dos equipos subirán, así que mirad vuestro club si tenéis algo del Everton o del Chelsea de hecho yo voy a mirar porque puede que tenga algo del Chelsea y saquemos algún dinerillo bueno, pues la verdad es que esto no voy a venderlo porque son todo media alta y luego del Everton, a ver si tengo algo, por ejemplo Olgate, miremos si Olgate cuesta algo puede que cueste algo todavía estará... pues no, no cuesta nada tardará un poco en subir de precios si suben y eso, sobre todo los plata, eso es lo que va a subir con estos SBC y luego, bueno, contra PSG quedan sobre pequeño de jugadores, oro supongo, ¿no? ah no, sobre pequeños jugadores top de oro no sé, supongo que dan a tres brillantes o así de oro pero no lo tengo claro, jugadores de Francia mínimo cuatro pues si tenéis porteros franceses de la Ligue 1 pues podéis venderlo porque está rodeado de las dos cartas bloqueadas y seguramente esté carito así que si tenéis, pues buscadlo por ahí y puede que estén caros y nada más chicos estos son los sobres que dan luego han terminado todo sobre oro Jumbo Premium no, sobre jugadores oro Premium la verdad es que muy mal ya, muy mal no han sacado nada han sacado la Marquesina y ya está que la Marquesina eran de esperar y siguen sacando sobres mal a la Marquesina pero bueno chicos, espero que os haya encantado dejar vuestro super like, suscribiros y nos vemos en la próxima ¡Adiós!